Haría cualquier cosa Quiero, pensé hacerte sufrir abandonándote Hoy resulta que yo soy el que me muero Si un día donde estés hoy es mi canto Aunque sea por no dejar hoy un momento Si tú me ves reír no creas que río Yo también lloro por ti pero por dentro Hoy que sabes la verdad de mi tristeza Que no puedo vivir más sin mirarte Tú me dices si vuelves a mi lado O condenas a mis ojos no mirarte Si algún día donde estés hoy es mi canto Aunque sea por no dejar hoy un momento Si tú me ves reír no creas que río Yo también lloro por ti pero por dentro Hoy que sabes la verdad de mi tristeza Que no puedo vivir más sin mirarte Tú me dices si vuelves a mi lado O condenas a mis ojos no mirarte